¿Cómo está la gente de Mucha Perón? Muchas noches, señores. Llegó el momento, como siempre, de la invitación a la... Aroba DJ Cash, PMA. Señor Eduardo. ¡Ey, ey, ey! Señor Eduardo. Señor Eduardo, vamos a hacerle la pregunta. En Colón pasó un... Gracias, Guaseba. Puse palabra entre el diputado Bolota y una unidad de la policía. Tienes que un uniforme, no me quito ni de cundura. Para que te espanto. Levanta la cabeza, quiero pegarte, fotografiarte. La pregunta que yo le quiero hacer a la gente es que si eso está bien, de que el hombre falla frente al policía, a faltarle respeto, o tal y viceversa, aquí para allá, allá para acá. Señor Pollo, ¿usted entendía, señor Pollo? ¡Uh! ¡Palleo! ¡Chere! ¡Echa, gallete! ¡Epa! ¡Echa, Pollo! ¡Punto Pollo! ¡Cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco! Ese diputado Bolota, allá de Colombia, dice que tuvo un intercambio con un policía, ¿cómo usted lo ve bien? Ya la voy a hoy. Lo ve mal, le faltó el respeto. Yo creo que no conozco el mérito, no estaba presente, así que pronunciarme. Ok. Creo que debe haber siempre una, una tratar, una cordura. De parte de un diputado, de los policías también. Me parece, por lo que he podido escuchar, así me parece muy mal. Muy mal de parte de un padre de la patria. No, le estaba diciendo que va a ganar a la boca. ¡No, la abuela va! ¡No, la abuela va! ¡Ay, Dios mío, Televisión Nacional de Panamá! Está mal. ¿Por qué está mal? Porque le hizo un daño en la frente a él. ¡Sí! Y por eso debía meterlo también. Es verdad. Porque está haciendo muy mal. Pero, ¿cómo así? Que yo no me entendía esa parte que le metí. ¿A quién le pegaron? A, al, al guardia, al policía. ¿A un policía? Sí. ¿Lo conectaron? Sí. ¡Qué gusto! Eso estaba agresivo. Eso, 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 no debe ser así. ¡Qué tristeza, oye! Está mal porque él, él es una autoridad del país y debe tener respeto a, a las demás personas. Es verdad. Yo lo veo muy mal. Fue agresivo. Me castigaron. Sin vergüenza. Si se comportó como se comportó con el defensor del pueblo, muy mal. Eso está, esto ha sido fatal. Es verdad. Ahora, eso sí le puedo decir porque ha sido horrible. Un diputado. No, 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 no me pareció totalmente, ese momento es totalmente inadecuado. Buen hot dog que está comiendo, pero vamos a entrevistarlo. ¡Buenas! ¿De dónde? Costa Rica. ¿De dónde estás? ¡Holanda! ¡Holanda! ¡Buenos, bienvenidos a Panamá City! ¡Gracias, gracias! Oh, yeah. ¿What's your name? Lisset. ¿Lisset, what's your name? Daya. ¡Daya! Ok, welcome to Panama. ¿Es que no vinos ahí to the canal, Panamá? The canal. We're going to the canal. Ok, tomorrow. ¿Yus, you know, a cricket's and difference and comedictes and panama and comedictes, holanda? Que si hay diferencia entre la comida panameña y la comida holandesa en el hot dogs or green eggs? Looked nice, right? Ok, look nice. ¿En cuánto día te comen el hot dogs? En cuánto día te comen el hot dogs. En martedits, martedits and hot dogs. Un, one, two, three hot dogs. Yo. I need to eat. Alright, alright. One, two, three. One, two, three. No, that's too much. Ah. One, two, three. Three too much. Ok, then it's enough right. It's just, you know. Three metal three. No, it's three and a light. Ok, yeah, you hot dog? No. No. Diet. I'm always on the diet. No, no, no diet. No diet. No diet. Helado. I just don't eat hot dogs. Ok, bienvenidos, welcome to Panama. Thank you. Todas las veces que quieras. Dictorian, I'm the best. Eh? Ok. And Panama, it disfrutes, que disfrutes and hot dogs. What should I eat next? What should I eat next? No, what should I eat? No, no, what should I eat? It's Kirtland foreign eggs. Because otherwise the jet's cold. No, no, it's Coca-Cola and it's water. Bahar, bahar, bahar. Bahar hot dog, yeah? Ok, thank you. Ok, thank you. Bahar.